Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo porque la verdad es que pienso que muchas veces cuando por Instagram todos los días os enseño lo que llevo puesto y tal, nunca, nunca enseño el bolso que llevo que bueno, para diario casi todos los días es el mismo, ahora os enseñaré cuál. Y entonces pues eso, me habéis pedido que os enseñe mi colección de mis bolsos porque realmente cuando me enseño eso, el modelito, pues nunca enseño qué bolso llevo. Así que nada, no me enrollo más y voy a hacer el vídeo con todos los bolsos que tengo ahora mismo al uso. Así que nada, si os interesa, quedará a ver el vídeo. Pues nada, no voy a seguir ningún orden en particular, sino que los voy a enseñar así tal y como me lo vaya encontrando, me he traído aquí todos los bolsos y tengo una buena montaña, así que para que no se haga muy largo empezamos ya. Pues bueno, empiezo enseñando uno de mis bolsos favoritos que es este de Vivian Westwood que me lo compré en el outlet, de hecho muchos de los bolsos que voy a enseñar son de allí y me lo compré en el outlet de venta privé, ahora se llama BP o algo así. Y bueno, pues eso es un rosita palo súper bonito y es el típico que me gusta usar para diario porque es muy grande y puedo meter un montón de cosas. Tiene también el asa, pero bueno, el asa no la uso prácticamente nunca la llevo incluso metida dentro del bolso porque no la uso con el asa sino que lo llevo con las dos asitas cortas. Y por dentro es cómodo también porque bueno, tiene sus bolsillos, compartimentos y tal y tiene cremallera. Para mí es muy importante que los bolsos se puedan cerrar o que tengan cremallera porque me gusta más que estén bien cerrados o que más o menos se cierren de una forma con una tira o con cremallera y demás. Entonces bueno, este es uno de mis bolsos favoritos. Y para diario lo uso un montón, aunque es un tono rosa palo un poco llamativo pero para diario lo veo bastante bonito y me gusta muchísimo. Os enseño también ahora este bolso que lo compré hace un montón de años en Zara. Es así de antes, en gris y tiene el detalle de las tachuelitas. Este bolso es súper grande, de hecho vamos, lo he usado para llevármelo para un fin de semana y he metido aquí la ropa porque es enorme, aunque parezca que es más pequeñito así. Esto tiene aquí una especie de hebilla, entonces se abre y se queda así de grande. Súper enorme. Tiene también un asa, además de las dos asitas así pequeñas. Y bueno, también se cierra, pero con una especie de botón. Y eso es un gris muy combinable en antes. Tiene ya bastantes, bastantes, bastantes años. Me lo compré, creo que puede tener prácticamente siete años, cinco años más o menos. Pero es bastante útil por eso, porque es muy muy grande y el color este gris combina con todo. Así que lo sigo utilizando. Ahora os enseño otro bolso de Zara. Este me parece súper práctico y comodísimo porque es como una especie de tela como si fuera de chaquetón o de impermeable, por llamarlo de alguna manera. Y no pesa absolutamente nada. O sea, que le podéis cargar peso, que no pesa nada, nada, nada. Tiene un tamaño que me parece muy cómodo porque es pequeñito, pero tiene capacidad. O sea, que si ya empiezas a meter, que si funda de las gafas, que si la cartera, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues al final ya sabéis que llevamos muchas cosas en el bolso. Tiene también un compartimento con bolsillo. Bueno, el forro es azul súper bonito. Y tiene también un aso para colgarlo de bandolera y no pesa nada. Es comodísimo. Me encanta este bolso. Y también su cremallera para que quede bien cerrado. Me encanta. Es súper práctico y lo uso un montón. Ahora os enseño este mini bolso bandolera de un color tan discreto. Es de Marc Jacobs. Bueno, tiene aquí el logo por aquí debajo, pero bueno, de normal no se ve. Y lo veo de un color tan, tan, tan fuerte que digo es que me encanta. Me lo tengo que comprar. La verdad es que no lo uso mucho porque además de que es pequeñito, o sea, para salir y tal, pues está bien. Pues de un color tan llamativo, la verdad es que llama mucho la atención. Y tengo que ir vestida muy neutra para usarlo, pero aún así me parece darle, yo qué sé, un toque así un poquito más especial. Y me encantó. Tiene también así para cerrarlo, bueno, los forros de los bolsos de México me parecen buenísimos. Porque tiene como las letras de la marca. Y bueno, es súper gracioso. Y se cierra así también con una cinta. Tiene aquí también una mini esita, pero bueno, eso no lo uso. Lo uso siempre con la bandolera. Y me parece súper mono para verano y tal, para salir en verano. Pues también bastante gracioso y me gusta un montón. Luego os enseño este de Bimba y Lola que también tiene muchísimos años, pero lo sigo utilizando. Porque me parece de un tamaño también muy práctico. Porque no es el típico mini bolso, sino que es un poquito más grandecito. Tiene también su bandolera. Fijaros que la piel está ya bastante envejecida porque eso tiene mucho tiempo. Tiene bandolera y bueno, de tamaño así me parece muy práctico el tamaño que tiene. Viene también con sus bolsillitos por dentro y tal. Y bueno, pues no es antes piel realmente. Así como un color gris piedra que es bastante ponible. Así que lo sigo teniendo al uso. Aunque bueno, me veis ya la piel está un poquito estropeada porque lo he usado un montón, un montón. Pero bueno, lo sigo utilizando ahora también. Luego os enseño esta cesta que me compré también este verano en Zara. Que bueno, la he usado utilizando tanto para ir a la playa como para salir a tomar algo y demás. Porque me parece monísima. Me estoy dando cuenta que tengo un montón de bolsos de Zara. De verdad es que los bolsos de Zara me gustan mucho. Pero bueno, no me enrollo. Esta cesta, bueno, la compré el verano pasado. Y tiene también sus asitas y se cierra con un corchete. Y viene también con bandolera. Me parece monísima. Y eso lo he usado tanto para la playa como para salir normal porque me parece súper mono. Luego os enseño este de Mechel Corks. Que es uno de mis bolsos favoritos para diario porque es súper cómodo. Tiene bandolera, tiene asa, es de una piel que no pesa, tiene el tamaño justo, no es ni muy grande ni muy pequeño. Es perfecto. Creo que de hecho lo saqué que llevo en el bolso, si no recuerdo mal, hace algún tiempo. Y también es súper práctico porque tiene un montón de compartimentitos. Tiene aquí con cremallera, aquí bolsillo, otro bolsillo aquí, luego otro bolsillo intermedio aquí para meter más cosas. Tiene también esto para las llaves. En fin, un montón de compartimentos y es súper cómodo. Y el tono que tiene me encanta. Es como un color así como entre camel y mostaza. Súper bonito. Entonces este es uno de mis bolsos favoritos, la verdad, para diario. Es súper práctico. Incluso para llevar de viaje también lo he estado utilizando mucho porque eso cabe en muchas cosas. Y como tiene bandolera, pues es bastante cómodo. Puedes llevar las manos libres para cuando estés haciendo turismo y demás. Eso para de viaje también lo llevo un montón de veces y me encanta. Luego os enseño este que es uno de mis bolsos también súper favoritos, que es también de Zara. Me parece súper bonito. La piel tiene como haciendo algo como si fuera una serpiente o cocodrilo o algo así. Tiene la cadena que se puede poner así más larga o más cortita. Yo lo suelo llevar cortita porque no da la cadena para que ponértelo cruzado. Entonces lo veo más cómodo en cortito. Pero bueno, lo malo que tiene este bolso es que pesa un montón. Entre que la piel es gruesa, las cadenas y que es un poquito grande, que la piel pesa, la cadena y tal, pesa muchísimo. Pero aún así me encanta y lo utilizo un montón. Parece más pequeñito de lo que realmente es porque aquí tiene muchísima cabida. Tiene dos, es como un sobre y tiene como dos partes distintas más un bolsillito aquí. Y eso, parece más pequeñito de lo que realmente cabe. Así que lo uso un montón, tanto para salir como para diario. Me encanta este bolso. Uno de mis bolsos súper favoritos. Luego os enseño este que es de Coach, que ya lo enseñé en mi vídeo de qué llevo en el bolso. Así que bueno, podéis ver un poquito más de detalle del bolso. Lo compré la última vez que fui a Estados Unidos en un outlet y me salió súper bien de precio. Y también es el que tengo ahora ahora mismo de diario al uso. Porque bueno, ves que está lleno de cosas. Y también me parece muy cómodo porque se cierra con las cintas estas de aquí. Se puede hacer un poquito más pequeñito o llevarlo un poco más abierto si queréis. También tiene sus compartimentitos con cremallera y demás. Así que paredero, un bolso súper cómodo. Y hacer tono así neutro con las asitas en beige también es súper ponible porque pega con todo. Luego os enseño este que también es de Zara. Lo compré creo el año pasado, en la rebaja de verano o en la anterior. No recuerdo exactamente cuándo. Es muy cómodo porque tiene su cadena de bandolera. Y bueno, el tono este lila me pareció súper bonito. A mí es que me encanta el morado. Me encanta el bolvo loca. Y aunque eso es un tono así un poco pastel. Pero pega con todo realmente. Me lo he puesto con todo tipo de colores y para salir y para diario. Y un montón de veces. Tiene el cierre con una especie de broche. Y bueno, tiene aquí también sus compartimentitos. Y bueno, es pequeñito pero caben cosas. No es mini mini. Luego tengo también este de Zara que es más rollo fiesta. Todo de lentejuelita. La verdad es que me lo he puesto solo una vez en una boda. O no, me lo he puesto en dos bodas creo. Pero bueno, el típico de fiesta que me lo compré en rebaja. Y digo bueno, ya lo usaré para algún evento y demás. Y eso me lo he puesto en dos bodas. Y es bastante bonito. Se cierra también con una cintita. Y bastante combinable para tenerlo así de fondo de armario para bodas, eventos y demás. Ahora les enseño este que es de Marc Jacobs. Tiene un montón de años. Posiblemente es el primer bolso que tuve de esta marca. Y tiene por lo menos 10 años o más. Y bueno, es así como de charol. Tiene una cadena larga de bandolera. Y se cierra como con un clip. Y bueno, es bastante pequeñito. No cabe mucha cosa. Y tiene forma así como de sobre. La verdad es que me parece muy chulo. Y lo sigo utilizando aunque tiene muchísimos años. Luego este es uno de mis bolsos favoritos. Súper, súper favoritos. Que tiene también un montón de años. Vamos, de Erasmus ya tenía este bolso. O sea que puede tener ya casi 10 años. Es de Bimba y Lola. Y bueno, tiene el detalle de las tachulitas. Me parece súper mono. Y se cierra también con un broche. Y tiene unas asas súper largas que se pueden poner de bandolera. Me parece monísimo. Es uno de mis bolsos favoritos. Y lo sigo utilizando un montón a día de hoy, la verdad. Luego tengo este que es uno de los que se pliegan de Longchamp. Pero en tamaño pequeñito. Yo no sé por qué, no me quería comprar el grande. Pero me gustaba mucho el estilo de bolso. Así que me he cogido el tamaño mini. Por supuesto, el morado. Que el morado es uno de mis colores favoritos. Y bueno, no lo uso mucho porque al ser las asas así cortitas. Lo tenéis que llevar así colgadito. Entonces no es tan cómodo. Pero me parece muy mono. Y la verdad es que es bastante resistente la tela y tal. Y por supuesto, morado. Que me encanta el morado. Ahora os enseño también este bolso que también es de Zara. Como he dicho, me encantan los bolsos de Zara. Tengo muchísimos. Pero este no lo uso mucho porque lo encuentro incómodo. Porque no se termina de cerrar bien con las cintas estas. Porque la piel es un poco más dura. Entonces, pues no sé, no lo veo tan, tan cómodo. Tiene tanto asa como para colgarlo de bandolera. Como un asa más cortita. Y las más cortitas vienen con una especie de monedero. Porque esto no tiene por dentro ningún tipo de compartimento ni nada. Viene con este monederito. Si queréis tener algo más localizado. Tipo llaves y demás. Y bueno, pero aún así me parece muy, muy bonito. La piel es muy bonita. Y el tono rosa que tiene me encanta. Pero no lo uso mucho por eso. Porque me parece un poco incómodo. Pero aún así es súper bonito. Luego os enseño esto que también es de Marc Jacobs. Que es así en gris. Tiene aquí el logo y tal. Es muy, muy pequeñito. De hecho no me cabe la cartera dentro directamente. Pero lo curioso que tiene es que viene aquí con una especie de tarjetero. Para que no tenéis que llevar la cartera grande. Y la otra parte del bolso en sí viene con su cremallera. Para que se pueda cerrar bien. Entonces, aún siendo muy, muy pequeño. Lo encuentro práctico por eso. Porque no tenéis que llevar monedero o cartera. Porque viene con el tarjetero en sí. Y después la parte de la cremallera. Así que para salir y eso. Sino que llevar mucho peso en muchas cosas. Lo uso un montón. Y ya por último, ultimísimo. Enseño este. Que casualidad. También es de Zara. Este lo compré creo que el invierno pasado. Y bueno, me gustó mucho. Porque viene con un asa para ponerlo de bandolera. Y luego venía también con otro cinturón. Para ponérselo de riñonera. Yo de riñonera sinceramente no lo he usado nunca. Pero así con el asa de bandolera. Así que lo he usado un montón. Y bueno, me gusta el detalle este de los leoncitos en dorado. Y viene con su broche. Y también tiene cremallera. Por lo que es súper práctico. Así que para salir lo uso muchísimo. Y nada más. Estos han sido todos mis bolsos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me lo habéis pedido mucho. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Adiós.